Con este merequetengue, con este merequetengue le canto a las mujeresitas A las guapas a las feas, a las guapas a las feas, las flacas y las gorditas Porque todas ellas tienen, porque todas ellas tienen unas cosas muy bonitas Que saltan más a la vista, que saltan más a la vista cuando están arregladitas Unas las tienen caídas y otras levantaditas, otras de plano costizas Pero para todo hay mañas, yo no sé qué estén pensando Y tienen otra cosita, y tienen otra cosita que trae locos a los hombres Una cosa muy bonita, una cosa muy bonita, y no es para que te asombres También la trae por delante, también la trae por delante, nos encanta su sabor Y es algo muy importante, y es algo muy importante para eso del amor Una la tiene redonda y otra sobaladita, algunas la tienen grande y otras la tienen chiquita Yo no sé qué estén pensando, me refiero a la boquita Y no sea mal pensado, Rodeo